... Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de TVC 5 Noticias. Vamos a compartir a lo largo de esta hora toda la actualidad local. Y vamos a comenzar con un hecho auspicioso, porque tanto la Fundación UOCRA, la UOCRA y la Municipalidad de la Costa llevan adelante ya desde hace varios años varias capacitaciones en oficios. Lo concreto es que son muchas las personas que han usado estas capacitaciones para abordar nuevos horizontes en el mundo del empleo. Ayer se concretó a los que estaban cursando la entrega de algunos kits que tienen que ver con elementos de seguridad y también elementos para el trabajo. Estamos acompañando en este caso a la primera entrega de elementos de seguridad en esta iniciativa de la Secretaría de Producción sumamente interesante, que tiene que ver con la preparación en oficios, en este caso de electricidad y de Durlock, para que la gente tenga una salida laboral. Así que acompañando esta iniciativa muy positiva. Creo que simboliza una inquietud que está latente en la comunidad, que es la de prepararse para poder conseguir algún tipo de empleo más calificado que le permita tener una mejor calidad de vida. En eso trabaja la gestión, eso es precisamente gestionar y eso es lo que bien hace nuestro Intendente a través de la Secretaría de Producción. Preparar a la gente para oficios que realmente tengan una fuerte salida laboral. Yo apoyo fuertemente que esto se realice precisamente en una unidad básica, porque dejamos de relacionar únicamente los diálogos políticos, sino que también ampliamos el espectro a que la gente pueda participar y sin duda que esto es algo que suma fuertemente en el concepto mismo de la política. La política es gestión y es una suerte de política muy positiva. Así que yo estoy muy de acuerdo con este sistema que se está dando en Villa Clelia y seguramente se va a seguir dando en otros locales partidarios. La verdad que promediando el mes de curso podemos decir que tenemos un saldo netamente positivo, dado que la matrícula desde el momento que se inscribieron hasta ahora ha bajado en dos o tres personas. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos en este sentido. Y bueno, ayer lo que hemos tenido es la entrega de elementos de seguridad que consisten en el casco, en la ropa adecuada, los zapatos, los guantes, las antiparras. Además, anteriormente también habrán recibido el material didáctico. Y bueno, la semana que viene ya contaremos con los elementos para realizar las prácticas. O sea, todos los materiales para el curso de electricidad y los materiales para el curso de Durlock. O sea que realmente hasta ahora es un éxito esto. A partir del lunes 5 estamos dando comienzo al curso de electricidad, un nuevo curso de electricidad en la localidad de Villa Clelia. Lo vamos a dictar en el Club Social y Deportivo de Villa Clelia. Y después también vamos a estar dando comienzo en Santa Teresita, en la misma Secretaría de Producción y Desarrollo Local, en la calle 32, número 365. Un curso de electricidad también. Y en Mar del Tuyú, un curso de instalación sanitaria en la calle 79 y 7. Estos cursos, bueno, todavía tenemos algunos lugares, aquellos que se quieran inscribir, se tienen que dirigir a la Secretaría o bien llamar por teléfono al 02246 42614. Requisitos, ser mayor de 18 años y bueno, tiene que contar con el documento, con la dirección de acá del Partido de la Costa, fotocopia y constancia de CUIP. Bueno, por supuesto que esta entrega fortalece, ¿no es cierto?, a aquellos que llevan adelante este tipo de capacitaciones. Ustedes saben que uno de los casos que está sacudiendo la opinión pública por estas horas tiene que ver con el médico que ha sido recientemente liberado por la justicia bajo fianza y que en un robo logró repeler el ataque de los delincuentes y matar a uno de ellos. Bueno, evidentemente el tema ha tomado una escala muy importante y el debate se instala en nuestra sociedad. Usted mató a una persona, doctor, y usted es entrenado o ha sido entrenado con su carrera para salvar vidas. Exactamente. Y usted quitó una. Entonces, ¿qué le pasa hoy? Lo miro a usted, miro a la gente y tengo ganas de agachar la cabeza, siento mucha vergüenza. En este momento, en ese lugar donde yo tengo el consultorio, en ese lugar vivía mi hijo. Tuvimos que abandonar totalmente esa casa, mi hijo en este momento está sin casa. ¿Por las amenazas? Por supuesto, por las amenazas. Porque en el mismo momento me contaba mi hijo, yo no sé, estoy perdido en eso porque estaba en una ambulancia donde estaba asistiendo, pero mis hijos me decían, papá, en el mismo momento que vos estabas ahí y que estaba toda la policía, se escuchaban los tiros que tiraban esa gente que vino en una cantidad enorme a tratar de agredir, me imagino. Yo cuando cierro mi consultorio a esa hora, que ya es de noche, sacar el auto, abrir el portón, sacar el auto, causa mucho miedo, es muy angustiante. Y lo mismo pasa cuando uno llega a casa y tiene que poner además en peligro a sus hijos, prepárense, vayan abriendo que voy llegando. Porque no hay lugar geográfico donde no ocurra esto, porque yo viví mucho tiempo en Barrio Libertador. Me mudé a otra localidad, cuando ya empezaron a ser mucho más frecuentes los hechos de inseguridad en ese lugar, me mudé y al poco tiempo que me mudé, sufrí dos entraderas. Es importante que usted saque lo que tiene adentro. ¿Tiene para decir algo o no? ¿Qué tiene para decir, doctor? A ver si hay alguna palabra ahí. Yo entiendo y comprendo el dolor de madre. Lo que entiendo, lo comprendo perfectamente. Lo que ocurre que yo, desde muy chiquito, y gracias a la enseñanza que me dieron mis padres, siempre me enseñaron el sacrificio, el trabajo, la honestidad. Y lo que veo que del otro lado, no hablan nunca de eso, sino simplemente permanentemente de agresiones. Porque la declaración, o las declaraciones que se escuchan, es de venganza, es de matar, es de quemar, es de lágrima por lágrima, lo va a pagar. ¿Quién me va a proteger de todo eso? Puede ser culposo, con alevosía, pero en realidad, vos viste en la tecla, viste, una cosa es la defensa, y otra es el exceso de la defensa, por más legítima que sea, viste, es un exceso. A partir de que se te configura a vos la imagen de que estás en peligro, procedes en la defensa. Pero bueno, depende de cómo hagas la defensa, del posible agravio que vos puedas tener, mientras vas a hacer un exceso. Si vos me venís con un cuchillo y yo salgo con una ametralladora, estoy haciendo un exceso de defensa, viste. Si vos con la bicicleta me rayaste el paragolpe del auto y yo agarro y te tiro con el auto, es un exceso de defensa, viste. Ahí es cuando se considera que hay una demasía sobre lo que en realidad debería de ser. O supongamos me ha tocado un caso de un tipo trasladarse de un lugar a otro con un baúl lleno de armas para defenderse porque se le habían pasado los cerdos del campo del vecino al campo de él. Entonces, al llevar tanta cantidad de armas y trasladarse, agobiado, cansado del abuso de este campesino que dejaba salir los chanchos, viste, y no fue a matar los chanchos, lo fue a matar al tipo, viste. Entonces, ese es un exceso de legítima defensa. La defensa, vale, viste, yo tengo mi propia casa, bueno, yo me defiendo, pero si yo salgo a cumplir la función del justiciero, entonces, ya, es un exceso de legítima defensa. Una cosa es tenencia y otra cosa es portación, viste. Entonces, él la tenía preparada lista para disparar, viste. Entonces, ya hay una presión que está a la espera, la expectativa de que pueda ocurrir algo. El juez Arias, que tomó notorio protagonismo una vez que dio el amparo en relación al aumento de la tarifa eléctrica, va a estar mañana dando una charla en el partido de la costa. Es una charla importante para que asista toda la comunidad, para empezar a ver lo que es el impacto del tarifazo, lo que fueron estas medidas cautelares que presentaron en la justicia, y bueno, que es un paso importante, pero que el tarifazo todavía está en curso, porque hay un importante sector de la sociedad que todavía sigue vigente, ¿no? En cuanto a lo que es la parte comercial, las pymes, los clubes, y bueno, sería importante que la gente venga a notificarse, a informarse, a sacarse todas las dudas de lo que es el freno que se le puso al tarifazo del gas en este caso, al de la luz también, pero que todavía no estamos conformes nosotros en cuanto a lo que se ha logrado, que se puede lograr un poco más, que tenemos que ir para que este tarifazo salga de los comercios que nos impacta en el bolsillo en forma indirecta, ¿no? Porque si bien el tarifazo en el hogar se frenó, uno cuando va a comprar un alimento, el pan en este caso, el tarifazo está vigente, o sea, nos aumentaría el costo de los productos, entonces un aumento indirecto al bolsillo de cada uno de los ciudadanos. Entonces sería importante que venga, el juez tuvo la buena voluntad desde la multisectorial, se lo viene trabajando hace rato, la convocatoria, y bueno, viene este viernes, y sería importante que toda la comunidad participe, ¿no? Nosotros estamos haciendo llegar la invitación, particularmente estamos trabajando en Zona Sur con los comerciantes para que se acerquen a la sede de microempresas en Santa Teresita, en la calle 36 y 3, y que se informen y vengan. Nosotros hemos organizado ya una serie de ruidazos acá en el Partido de la Costa de los que participamos en todos, se hicieron en San Clemente, en Santa Teresita, acá en Mar de Ajó, para darle impulso al freno contra los tarifazos que de un día para otro nos aumentaron de un 400 a un 4.000% de la noche a la mañana, sin darnos ningún tipo de explicación de por qué. Entonces nosotros venimos trabajando, pero necesitaríamos mucho más apoyo todavía del sector comercial para que este tarifazo se frene de una vez por todas, ¿no? Mañana viernes 2 de septiembre a las 19 horas en la sede de microempresas en Santa Teresita, la calle es la 36 y 3, así que ahí están todos invitados, los vecinos y los comerciantes y los pequeños empresarios acá del Partido de la Costa para sacarse todo tipo de dudas con el juez y seguir en contacto con la multisectorial para ver cómo nos organizamos y seguimos en cara de frenar este tarifazo que sigue vigente todavía. Bien, por supuesto que la información no se detiene y avanzamos con lo que ocurrió hoy en el Honorable Consejo Liberante del Partido de la Costa porque allí se desarrolló un simulado, en este caso de Mercosur, el Parlamento Juvenil está orientado justamente a debatir temáticas de los jóvenes en edad escolar, ¿no es cierto?, fundamentalmente de la escuela secundaria. La verdad que es algo muy emocionante porque te ponen una responsabilidad muy grande como dar tu opinión en un debate sobre los temas de diferentes ejes, te dan un módulo para que lo estudies todo, así que la verdad que es algo que nos hace sentir muy responsables y nos da una oportunidad de ser escuchados. Tenés que también aprender a hablar con los profesores, estudiás, a cómo podés argumentar sin decir malas palabras por ahí o referirse a personas de mala manera. Entonces te enseñan más que nada a saber que estás debatiendo y que después fuera de lo que es el debate somos todos amigos y podemos ahora almorzar tranquilos como lo estamos haciendo. Entonces siempre te señalan los profesores y la gente que está a cargo de la celebración esta es que se encargan de marcarte lo que está mal y como para que vos lo puedas remediar para el día de mañana cuando quieras volver a hacerlo. En cinco palabras, ¿qué escuela secundaria querés? Una escuela secundaria que a partir de estas bases pueda seguir adelante. El eje principal es la educación. La educación porque es uno de los pilares fundamentales de nuestro país y hay que trabajarlo bastante. Ese es el eje en el que mi equipo se quiere orientar más que nada. ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Cómo es la experiencia? Es mi primera vez participando. En debate la verdad tengo un poco más de labia si se quiere porque participé en CELAC y otras jornadas de este tipo, pero en esto precisamente no es la primera vez que participo. ¿Y está bueno esto de repensar la escuela secundaria que uno quiere? Sí, totalmente. Totalmente porque no sirve algo que se cree una sola vez y permanezca así porque nosotros somos seres cambiantes y un ambiente que no cambia a nuestro alrededor sería raro. Creo que hay que siempre reformularse constantemente. ¿Y hay que contenerse en el debate? Porque acá hay que respetar tiempos, argumentar cosas. O sea, digo, no se puede interrumpir. Y no, el respeto ante todo, como siempre. Sí, pero expresar un punto de vista y defenderlo, pero sin llegar al punto de ponerse en contra del otro porque buscamos una solución de un conflicto. Bueno, de todas maneras. ¿Se hace duro discutir? Y sí, con algunas personas más que con otras. Te toca en esta oportunidad ser el presidente de este Parlamento, ¿verdad? Bueno, ¿cómo es la experiencia? La verdad que es una experiencia muy linda, bastante nervioso. Me eligieron esta vez porque yo en el año 2014 llegué a la estancia nacional y me creyeron capacitado como para poder regularizar el debate. Una experiencia muy linda para mí. Bueno, contanos qué pasó en esa experiencia y llegar a una situación de debate en escala nacional. La verdad que yo estaba bastante, con poca fe en mí. Simplemente la directora me mandó. Yo estaba en cuarto y me dijo, vos este año vas a ir al Parlamento. Bueno, le digo. Fui y fue una sorpresa para mí al haber pasado las instancias provinciales. Y en el momento de salir, de debatir las instancias provinciales, muchas de mis compañías no habían pasado. Y en el momento en el que yo digo que había pasado, todos me miraron y decían, ¿en serio? Como que no me creían. Y el haber llegado a las instancias nacionales para mí fue muy lindo. Y este año espero poder repetir la experiencia y poder pasar a la siguiente instancia que son las internacionales. ¿Vos qué escuela secundaria querés? Yo quiero una escuela secundaria en la cual se nos incluya a todos por igual y en la cual todos los jóvenes puedan tener la voz y voto que estamos teniendo hoy en día. No solo con el Parlamento, sino con la CELA, con Olimpiadas, con poner pausa. Esa es la secundaria que quiero para mí, que este es mi último año, tanto como para todos los chicos que están terminando junto conmigo y para todos los que están por venir. Los educan para mantener el espíritu crítico, ¿verdad? Los adultos, ¿crees que se banca en la crítica de los jóvenes? Claramente sí, porque por eso decidieron hacer todos estos proyectos. Estos proyectos en los cuales nosotros podemos expresarnos y ellos van a escuchar nuestras opiniones, van a aconsejarnos, tanto los profesores como nuestros padres, como todas las autoridades. Hicieron esto para que escuchar nuestras voces y también dejarnos una enseñanza y nosotros a ellos. El Museo de Mar de Jó volverá a ser sede de un encuentro, en este caso orientado a el medio ambiente. Diego Gambetta, el director del museo, habla sobre lo que se viene. Será este sábado 3, comenzaremos la jornada a las 9 de la mañana con un ciclo de conferencias. Vamos a contar con la presencia de ambientalistas, biólogos, entusiastas, gente que está trabajando actualmente en nuestra problemática costera. Vamos a contar con gente de Yo amo a mi playa, con guardaparques de la Reserva Municipal Faro Querandí, con gente del Parque Nacional Campos del Tuyú. Bueno, van a venir biólogos también de la Universidad de Mar del Plata. Va a ser algo realmente interesante porque, bueno, es la primera vez que nos vamos a encontrar todos en un lugar acá en el Partido de la Costa, ¿no? Que muchas veces es muy difícil nuclearnos. Y el encuentro tiene, digamos, la finalidad precisamente de empezar a intercambiar opiniones, conocimiento, y bueno, está abierto a toda la gente, ¿no? A todo el público. También vamos a contar con una disertación de nuestro periodista Marcelo López, que, bueno, desde los años 90, que está muy vinculado con la problemática costera. Bueno, va a ser realmente muy lindo. Y al mediodía, bueno, paramos para comer algo. Va a haber, lógicamente, muchos breaks con café. Y vamos a contar con la presencia del chocolate de Salesque de Feria Pulpo, que viene a acompañarnos para degustar algo. Bueno, va a haber stand de venta de libros y productos. Así que, bueno, y como siempre, acompañando a la comunidad, totalmente gratuito. Es bueno que se acerquen para conocer un poco las cuestiones vinculadas a nuestra fauna, a nuestra biodiversidad. Bueno, también estamos presentando nuestro informe con la gente del Faro Querandí, de los hallazgos arqueológicos que salieron a relucir hace muy poquito. Bueno, va a ser realmente muy interesante. Un ciclo de charlas desde las 9 de la mañana. Vamos a contar con apertura de autoridades municipales, tanto en el turno mañana como en la tarde. Y es totalmente gratuito. Moisés Levenson, 566, como siempre, en el Museo Mar de Ajo. Así que acérquense, que hay mucho para conocer, para compartir. Totalmente abierto a toda la comunidad. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Juan Carlos Míguez. Narrador, lo podríamos ya definir, de historias urbanas. ¿Cómo le va, Míguez? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, Carlos. Buenas noches, audiencia. Si así, narrador urbano, me había dicho usted en una oportunidad. En esta oportunidad voy a leer, y después voy a comentar, una historia que se llama Historia de Nobleza. Esta Historia de Nobleza, esta miscelánea, me regaló mi entrañable amigo Juan Carlos Castaño hace muchísimo tiempo. A ver, le gustaban mucho estas cuestiones que nosotros hacíamos aquí en la televisión. Así que aquí va la historia, que podría se denominar también Historia de Grandeza. Siempre muy solicitados a ambos, hacían contar en sus contratos que sólo se presentarían en determinado espectáculo si el adversario no fuese de la partida. Pero en 1987, José Carrera se hizo un enemigo mucho más implacable que Plácido Domingo. Carrera fue sorprendido por un diagnóstico terrible, leucemia. Su lucha contra ese mal fue sufrida y persistente. Se sometió a varios tratamientos como otro trasplante de la médula ósea, además del cambio de sangre, lo que lo obligaba a viajar a Estados Unidos una vez por mes. En esas condiciones, no podía trabajar. Y a pesar de ser dueño de una considerable desfortuna, los altos costos de los viajes y tratamientos rápidamente debilitaron su finanza. Cuando no tenía más condiciones financieras, tomó conocimiento de la existencia de una fundación en Madrid cuya finalidad única era apoyar el tratamiento de leucemicos. Gracias al apoyo de la fundación hermosa, Carrera venció la adonencia y volvió a cantar. De más hasta decir que recibiendo nuevamente los altos cheques por su trabajo, José Carrera trató de asociarse a la fundación y fue allí que, leyendo sus estatutos, advirtió que el fundador mayor presidente de la fundación era Plácido Domingo. Descubrió que éste había creado la identidad para atenderlo y que se había mantenido en el animato para no humillarlo al tener que aceptar el auxilio de un supuesto enemigo. El momento más lindo y comodador fue el encuentro de los dos, imprevisto por Plácido en una de sus presentaciones en Madrid. Allí Carreras irrumpe el evento y le pide disculpas y le agradece en público. Plácido lo abraza y los dos sellan en ese instante el inicio de una gran y sincera amistad. En una entrevista de Plácido Domingue la periodista le preguntó por qué había fundado esa fundación que el hecho de tener a José Carrera que era su único adversario en lo que ellos hacen en el canto y Carreras dijo y Plácido Domingue dice fue corta y definitiva la respuesta porque una voz como esa no se puede perder. Esta es la historia que no debe caer en el olvido tanto como sea posible servir en la inspiración y ejemplo de lo que es la nobleza humana. En estos tiempos que vivimos nosotros donde las bajezas humanas están a la orden del día encontrarse con una historia como esta gratifica. Hay hombres realmente buenos y sinceros que ayudan a los demás. Leemos los diarios vemos la televisión tanto los diarios como la televisión como los comentarios chorrean sangre. Se están viviendo momentos muy difíciles y todo lo que se ha construido en muchísimo tiempo parece que se borra ahora con esta enemistad manifiesta de unos contra otros así que por ese camino no vamos a ir a ningún lado. la famosa grieta y las cuestiones que no le hacen bien a la convivencia inclusive de los pueblos pequeños como este. Será hasta dentro de unos días así será. ¡Suscríbete! Café Society Un joven llega a Hollywood durante la década de 1930 con la esperanza de trabajar en la industria cinematográfica. Allí se enamora y se encuentra sumergido en el vibrante Café Society que define el espíritu de la época. Kubo y la búsqueda Samurai es una película de acción y aventura situada en un Japón mágico producida por el reconocido estudio de animación laica el inteligente y bondadoso Kubo se gana la vida contando historias fantásticas a los habitantes de un pequeño pueblo costero entre los que están Osato Akiro y Camello su tranquila vida cambia de golpe cuando accidentalmente invoca a un espíritu del pasado que regresa de los cielos decidido a llevar a cabo una venganza milenaria Nerve un juego sin reglas V es una joven y tímida estudiante de secundaria que decide inscribirse en Nerve un provocativo juego online de verdad o consecuencia en el que la audiencia ve todo vota y comenta al principio logra mucho éxito y disfruta la situación sobre todo gracias a los premios que ofrece este juego que parecen estar diseñados especialmente para ella pero a medida que sube niveles Nerve evoluciona y V se verá envuelta en una peligrosa situación de vida o muerte de hecho vienen del el mejor club del mundo club atlético Boca Juniors campeón de 6 copa libertadores lo único que podemos decir de este lado que el fútbol es lo más lindo que hay no hay nada más lindo que el fútbol los pibes los cazadores de talento futbolístico del club atlético Boca Juniors recorren los más recónditos club canchas y potreros con el objetivo de descubrir a los futuros cracks del fútbol argentino no sé qué me pasa que no puedo hablar con Ramiro me vuelve loco primavera Leopoldo un niño de 11 años cuenta su vida la de sus padres y la de la comunidad de artistas en la que fue criado hijo de una productora de teatro y un director teatral Leopoldo es un niño que ha crecido rodeado de artistas y locos en medio de ensayos actores bambalinas y disfraces Leopoldo descubre el amor en una joven compañera de su clase de poesía y vive su primera desilusión amorosa satanic el juego del demonio una camioneta llena de jóvenes universitarias que visitan lugares viejos y misteriosos en los ángeles donde se reportó entre 1980 y 1990 una ola de casos de rituales marcando una era de miedo entre los habitantes de las inmediaciones las estudiantes siguen al extraño propietario de una tienda oculta y espeluznante solo para encontrarse salvando a una chica sospechosa de lo que aparenta ser un sacrificio humano de los habitantes Misericordia es la vida La capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo Si buscamos dentro de nuestro corazón sabremos que es la alegría de poder ayudar a los que más necesitan Colecta Nacional Más por Menos Más Misericordia por Menos Exclusión Domingo 11 de Septiembre Doná en parroquias, capillas y colegios Por TVC5 Más Misericordia por Menos Exclusión Más Misericordia por Menos Exclusión Más Misericordia por Menos Prevención Salud, la empresa de medicina privada del Grupo Sancor Seguros. Para más información, llama al 0810-888-0010 o ingresá a www.prevencionsalud.com.ar Escuchá y mirá, en la primera mañana, a partir de las 8, con la conducción de Carlos Brón, en Radio Noticias 99.9, por TVC5. Seguimos recorriendo la actualidad aquí en TVC5 Noticias. El próximo sábado, la Asociación de Propietarios de Páginas Web y Blogs del Partido de la Costa, realizará el último encuentro de estas disertaciones que viene haciendo el periodista Julián Baccarini. Recordemos que es periodista de Canal 9 y también de Radio Provincia en la ciudad de La Plata. Y además es docente de la Cátedra Derecho de la Comunicación en la Universidad Nacional de La Plata. Vamos a estar justamente el sábado en una nueva reunión. La charla se extiende a toda la comunidad. Es interesante, primero, poder compartir con otros compañeros que trabajan en diferentes lugares las realidades que les toca a ellos vivir y las que nosotros podemos, digamos, traer desde la Facultad de Periodismo, poder discutir cuestiones que tienen que ver con el derecho y la profesión y, sobre todo, el derecho que tenemos como comunicadores y las responsabilidades. Me parece que pasa mucho por ese lado de dar algunas herramientas y también llevarnos herramientas para poder ir creciendo en todo esto. Me parece que es parte del periodismo también. Uno cuando se acerca, hace una nota, crece con lo que va escuchando, con lo que va viviendo. Y puntualmente lo que hoy tuvimos fue, creo que, redescubrir algunas cuestiones. Cuestiones que tienen que ver, que se hacen habitualmente en la labor del periodista, pero que a veces no nos damos cuenta que tienen que ver a veces con una protección legal que hay. Hoy hablamos de lo que es la libertad de expresión, sobre todo en el marco de lo que es la Constitución Nacional, el Pacto de San José de Costa Rica, y dentro de lo que es la Constitución también el secreto profesional. Nosotros tenemos un derecho que es, digamos, único aquí en la Argentina, que tiene que ver con el derecho a preservar la fuente de información. Bueno, muchas veces nos sentimos como presionados, a veces por diferentes funcionarios, que no necesariamente tienen que ser funcionarios políticos, sino pueden ser funcionarios judiciales, policiales. A veces la presión puede llegar hasta de la misma justicia, sabiendo que no puede hacerlo, y decirnos, bueno, a ver, tengan que decir de dónde sacaron esta información, cuál es su fuente. Bueno, que tengan en cuenta los profesionales que hay una protección legal que está en la Constitución Nacional, y que eso te permite trabajar, ¿no? También genera confianza para aquellas personas que tienen para contar cosas, y que a veces por miedo no lo hacen, y puntualmente esto, el periodista puede garantizar ese secreto, ¿no? Bueno, la información nos lleva ahora a otro tema. Los jóvenes, por más y mejor trabajo, son un programa que sigue vigente. Aquellos jóvenes de 18 a 24 años que no hayan finalizado sus estudios formales, tanto primario o secundario. Cualquiera tiene la posibilidad de poder acceder, el método para poder ingresar al mismo es acercarse a la Secretaría de Producción, que está en la avenida 32, número 365 de Santa Teresita, y bueno, ahí va a haber un grupo de jóvenes, los cuales los van a ir guiando en cómo seguir con el programa. Se ingresan, los inscribimos en un portal, ellos van a tener que realizar un taller de sensibilización, que es un curso de introducción al mundo del trabajo, donde van a aprender diferentes metodologías para presentarse ante el mundo del trabajo, hoy por hoy. Y bueno, tienen que venir con sus certificados de estudios formales, si están cursando en la actualidad, y si no, pueden venir igual y nosotros los vamos a ir vinculando con diferentes actividades escolares en las que puedan participar para ser parte del programa. A lo largo de los primeros trabajos que hicimos con el programa Jóvenes, tenemos un padrón de 1.200 chicos que ingresaron. Antes les contaba de que de esos 1.200 chicos que nosotros pudimos ir captando en los diferentes barrios, los que no habían finalizado sus estudios secundarios, sobre todo, hay casi 300 que están cursando carreras terciarias y universitarias. O sea que en algún momento ellos tuvieron que dejar de cursar sus estudios formales, primarios o secundarios, por alguna circunstancia de la vida que nos puede pasar a cualquiera. Y bueno, con este programa pudieron encauzar y hoy están a punto de ser profesionales. Así que bueno, lo que nosotros queremos y creemos y estamos convencidos que hay muchos jóvenes en el Partido de la Costa de que todavía están fuera de todo este circuito y bueno, es a ellos a los que apuntamos, ¿no? Aquel que no esté cursando se puede acercar y aquel que esté finalizando o esté cursando sus estudios también se puede acercar y puede ser parte de este programa. Se pueden inscribir en la Secretaría de Producción, en la avenida 32, número 365 de Santa Teresita. El teléfono es 02246-42614, todos los días de la semana. Tienen que llevar simplemente la fotocopia de su DNI y su CUIL. Y bueno, de ahí los vamos a estar esperando para poder ir orientándolos. Hoy el Parlamento Juvenil trabajó dentro del ámbito de lo largo del Consejo Liberante. Bueno, estuvimos allí, hablaron algunos de los principales actores, ¿no? Adultos que llevan adelante esta capacitación. Es un gran compromiso, es un gran desafío poder escuchar a los chicos y en este ámbito en el cual ellos han posicionado de una forma, la verdad, fantástica. Han podido posicionarse, contar sus ideas, su propuesta y obviamente el desafío es a partir de lo que ellos nos han planteado, los que han planteado, poder decir, bueno, de acá en adelante qué solución podemos dar desde la educación y cómo podemos modificar cuestiones que ellos están proponiendo que son necesarias para la construcción, no sólo de la escuela secundaria que ellos anhelan, sino de la construcción de una sociedad, de una sociedad mejor, más justa, más igualitaria, más comprometida con los valores. No, la verdad que es una maravilla lo que están haciendo ellos. Bueno, ¿cuáles son los ejes temáticos de esta reunión? Los ejes temáticos son valores, la recuperación y construcción de valores, derechos humanos, inclusión ciudadana, participación escolar, inclusión latinoamericana y medio ambiente y género. Se trabajan con todos los tópicos que se tratan acá en el Parlamento, que ya nos vienen pautados anteriormente, temáticas que son desde el interés general y también muy particular de los chicos, cosas que podemos abordar desde distintas materias. Tenemos profesores en construcción de la ciudadanía, en trabajo y ciudadanía, en economía. Entonces tratamos de hacer en conjuntos algún proyecto como para que todos podamos abordar la temática y cuando vengan ya estén bastante preparados. Este simulado, digamos, ¿qué propones de lo pedagógico para el chico más allá del conocimiento de ahondar en un tema? Bueno, una de las propuestas tiene que ver con principalmente escuchar la voz de ellos. ¿Cuál es la visión que tienen los estudiantes desde su punto de vista? Siendo jóvenes, ¿qué es lo que ven? Aquellas cosas que les parece que podrían mejorarse. Y obviamente la participación que tienen ellos. Muchas veces, quizás nosotros como adultos, vemos las cosas desde otro punto de vista y es necesario tener un punto de vista diferente, por ejemplo el de ellos, como para poder prestar atención y ver qué podemos cambiar nosotros. Me parece que también a los profes esto nos gusta porque es un ida y vuelta que tenemos constantemente, donde nosotros también aprendemos de ellos y aprendemos nuestra propia práctica. Nos ayuda a poder modificarla para poder ayudarlos mejor también a ellos. Habíamos tenido otra experiencia ya similar a esta, donde se hizo un simulado de la ONU. Y bueno, esto siempre deja abiertas las puertas a seguir trabajando en el tema, que es lo que le decíamos a los chicos. Esta es la instancia local, después está la provincial, la nacional y la del MERCOSUR. Así que esperemos que las propuestas que salgan aprobadas sean propuestas que puedan ir a competir a provincia y que obtengan un buen lugar y que puedan seguir para adelante con sus ideas. Y por otro lado, me parece que está bueno porque es ponerle a su alcance herramientas que en un futuro no muy lejano por la edad que tienen, quizás sean ellos los que tengan que seguir manejando las distintas instituciones de la democracia. Así que bien, la verdad muy contento, con un buen resultado, trabajaron mucho y muy duro. Y en el marco del respeto de la diversidad de ideas y de la tolerancia entre uno y otro, que es lo que les remarcamos. Lo importante cuando uno está en la banca no es generar una discusión, generar una pelea, sino muy por el contrario, tener la tolerancia de escucharse, de unificar criterios y poder sacar algo en conjunto para el bien de todos. Es interesante esto de ver los chicos analizando qué escuela secundaria quieren. Esa es una de las ideas justamente que veníamos trabajando y que veníamos proponiendo. Está bueno esto de que vayan poniendo las pautas y vayan poniendo condiciones de convivencia y de trabajo dentro de su esfera y de su área. Así que me parece muy útil desde todo punto de vista. Desde el inicio de las gestiones con herramientas democráticas hasta el trabajo en poner pautas dentro de su esfera de convivencia. Me parece muy bueno, creo que suma en todo aspecto. Se desarrolló el foro de intendentes radicales, también participaron legisladores. Quiero resaltar en primer lugar esto que ha logrado el foro de intendentes radicales, que es tener una reunión con los tres posibles candidatos. Y seguramente, es decir, el pedido del foro de intendentes es llegar a una unidad para evitar una interna que no tendría razón de ser. No obstante, estamos en un ámbito democrático y vamos a seguir avanzando en cuanto a que lo que se decida va a ser respetado. Pero acá lo que hay que resaltar es la convocatoria del foro de intendentes y la presencia de los tres candidatos, que creo que no se ha dado nunca en la vida del radicalismo. Yo pienso y soy optimista que se va a llegar a una unidad. Me parece que es un planteo absolutamente generalizado de todos los intendentes que nos pidieron a los tres potenciales candidatos que hay para la presidencia del Comité de la Provincia de Buenos Aires, que hiciéramos el mayor de los esfuerzos para intentar alcanzar la unidad partidaria, integrar una lista única. Bueno, obviamente que también se nos pidió que cada uno de nosotros hiciéramos una síntesis de la visión que teníamos hoy del radicalismo y del rol que tiene que cumplir en este contexto político, cuestión que hicimos en un marco de enorme respeto, de altura en el debate y en donde manifestamos obviamente que vamos a tomar debidamente en cuenta esto, cada uno de nosotros no está en este lugar porque se le ocurrió hoy a la mañana y se presentó de candidato, sino porque respondemos a un conjunto de gente, de dirigentes de toda la Provincia de Buenos Aires, a quien obviamente vamos a transmitir el pedido de los intendentes radicales. Y hoy se desarrolló una nueva reunión entre prestadores turísticos y la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de la Costa. El objetivo, armar paquetes turísticos, reforzando toda una política de gestión en turismo que pretende tener turismo todo el año. Seguimos con los encuentros que estamos llevando a cabo con nuestros prestadores turísticos en esta oportunidad, aquí en el complejo Terrazas al Mar, que es una parque que está localizada en Costa del Este, y son estas reuniones semanales que estamos llevando a cabo con nuestros prestadores de las diferentes localidades y diferentes rubros, tendientes a empezar a generar una oferta de paquetes turísticos, que es lo que estamos empezando a hacer en estos talleres participativos, de empezar a generar propuestas que sean tentadoras para la comercialización de las agencias de viajes, en virtud de este convenio que firmamos con Mar del Plata, pero que por supuesto, nuestro objetivo también es llevarlo, si Dios quiere, para la FIET, para la FIET Internacional de Turismo, que se llevará a cabo del 1 al 4 de octubre en la rural de Palermo, y por otro lado también en esta conformación de red que estamos generando, es no solamente pensando en el turista que viene de afuera, sino también en nuestros vecinos, en nuestros residentes, que tengan una oferta consolidada de servicios turísticos, en la cual integremos el alojamiento, la gastronomía, los parques temáticos, los museos, bueno, las excursiones de pesca, las excursiones también que se hacen en cicloturismo, como también están presentes, empezar a darle contenido a una oferta turística que ha crecido en estos años. Hay varias cosas que impulsaron desde la Secretaría, ¿no? Una de ellas era este concepto de disfrutar cuesta menos. ¿Cuesta menos disfrutar? Totalmente, y esto es muy buena tu pregunta porque frente a algunas noticias que ya empiezan a salir vinculado a lo que va a costar el verano, ya marca tendencia Mar del Plata, nosotros estamos trabajando durante todos estos años y obviamente ya arrancamos acá en estas reuniones que estamos llevando a cabo con nuestros prestadores, mostrando y demostrando que vamos a tener tarifas realmente competitivas y accesibles para todos los bolsillos, es un compromiso que siempre nos ha pedido Juan Pablo, que trabajar junto al sector privado y demostrar, como él siempre dice, que lo que vos consumís en gastronomía y en algún servicio en tu barrio, lo podemos garantizar en la costa. Sabemos que hoy el sector privado, nuestro sector privado, nuestros emprendedores están haciendo un esfuerzo realmente muy importante, muy grande, vinculado también al incremento de los costos que ha tenido los diferentes productos y servicios y bueno, que hay un compromiso que es lo que nos enorgullece de nuestro sector, de generar tarifas competitivas frente a un mercado que se hace cada vez más agresivo en materia de competitividad con Brasil, con Chile y con otros destinos también fuera de la Argentina. Hoy les toca ser de anfitriones, pero comienza a ingresar en el empresario local esta idea del turismo regional, el turismo de cercanía, incluso pensar en los residentes como también un turista potencial. Sí, por supuesto, ahora ya vamos en la quinta reunión. En el inicio parecía una utopía tener a alguien de acá y hasta yo era un poco incrédulo de que tengamos, pero bueno, el fin de semana para una gran sorpresa empezamos a hacer, veníamos ya haciendo algunas promociones, bueno, disfrutar cuesta menos nos ayudó, hicimos promociones de 3x2, o sea, pagan dos noches, alojan tres y en algunas otras cosas, a la tarjeta única de un 10%, le agregamos un 10% más. Empezamos a tener gente de Mar del Plata, después gente un poquito de la zona y otros programas, el spa y con grata sorpresa este fin de semana, de acá a 15 kilómetros, una localidad muy muy cercana, viene una familia, se quedó todo el día, se pasó la noche, tuvimos un parnocte, y al otro día, por supuesto, también el gusto del restaurante, el spa y otros paquetes, y todo gracias a algo chiquitito, empezamos a afianzar un poquito más todos. Bueno, tenemos más para compartir en esta edición de hoy de TVS 5 Noticias. ¡Gracias! Avanza la prohibición de los cuatriciclos en las playas de la provincia. En Pinamar y Cariló no podrán circular los vehículos por la arena. A partir de la reforma planteada por el gobierno bonaerense sobre la ley de tránsito, las ONG apuestan a que la iniciativa se extienda al resto de los distritos balnearios. Varias muertes y accidentes pusieron en la agenda balnearia la regulación de los cuatriciclos que verano a verano se apuestan de asientos en las playas de la provincia. El Consejo Deliberante de Pinamar dio un primer paso para que se suspenda el andar de dichos vehículos sobre la costa de sus playas. Los vehículos en la playa degradan la flora y la fauna y contribuye a la contaminación. Tenemos la grata sorpresa de que los concejales del partido de Pinamar en Pinamar sacaron una ordenanza que dice que desde el sur de Cariló hasta el norte de Pinamar no se puede andar con ningún vehículo en la playa, informó a QM Noticias Gastón Caminata de la ONG Yo Amo Mi Playa. Desde la organización no gubernamental se mostraron a favor de la iniciativa impulsada por el gobierno bonaerense para modificar la ley de tránsito que incluiría a los cuatriciclos como vehículos automotor. En este sentido amplió, es una muy buena forma de preservar al que conduce y al que está disfrutando. No pasa nada hasta que pasa, por eso nos dedicamos a prevenir. Las Pymes del Cable nacimos acá, en Argentina. Hace 50 años, dimos origen y desarrollamos una industria sólida de comunicación y entretenimiento que hoy genera miles de puestos de trabajo en todo el país. Conectamos a más de 600 localidades de 21 provincias, siempre ofreciendo múltiples contenidos con servicios modernos y confiables. Acompañamos el desarrollo del país con coraje y decisión. Desde el principio, confiamos, crecimos, innovamos. Invertimos y desarrollamos redes en localidades alejadas a las que no llegaban las grandes empresas. Somos el portal tecnológico por el cual nuestros vecinos acceden a nuevos servicios. Y conformamos así un sector productivo, dinámico, innovador y competitivo que nos permite ver el futuro como lo imaginamos en el pasado. Hoy necesitamos un marco regulatorio que nos tenga en cuenta, que nos brinde la confianza para seguir invirtiendo, que elimine las asimetrías y promueva una justa competencia con los grandes operadores telefónicos. Porque creemos y confiamos en la Argentina. Porque somos de acá y queremos seguir cerca tuyo, brindándote el mejor servicio. Pymes del Cable. Una asignatura pendiente. Pymes del Cable. Vanina Fernández. Alta complejidad odontológica. Ofrece a sus pacientes lo último en equipos para imagen odontológica de la región. Contamos con equipo de imagen digital intraoral, equipo de imagen digital extraoral 2D, equipos de control e impresión de última generación. Incorporamos nuevos equipos para el blanqueamiento dental, con tratamientos no invasivos para no dañar el esmalte dental. Vanina Fernández te trae lo último en alineación dental invisible. El sistema Keep Smiling. Moderno y eficaz sistema para alinear los dientes de manera invisible. Vanina Fernández. Alta complejidad odontológica. Teléfono 022 46 43 50 71. Calle 79, número 222 Mar del Tuyú. Visitanos. Tu sonrisa es nuestra mayor satisfacción. ¿Tenés problemas de artrosis o artritis? Vení a Quantum. ¿Querés recuperar tu movilidad y la calidad de vida? Quantum. Sin medicación. Sin infiltración. Sin efectos secundarios. Llámanos. 022 57 463 222. Vení a Quantum. Y comenzá a disfrutar la vida. Misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo. Si buscamos dentro de nuestro corazón, sabremos que es la alegría de poder ayudar a los que más necesitan. Colecta Nacional Más por Menos. Más Misericordia por Menos Exclusión. Domingo 11 de septiembre. Doná en parroquias, capillas y colegios. Los auxiliares tienen que estar muy atentos porque ahora tendrán que reempadronarse. Todo el mes se va a abrir la inscripción para los que quieran acceder al listado para cubrir cargos de auxiliares de escuela y de cocina. ¿Qué requisitos deben cumplimentar las personas interesadas? Bueno, primero que nada cabe aclarar porque los que ya están inscriptos estaban acostumbrados a no volver a presentar la documentación y esta vez tienen que presentar todo, todo, todo nuevo. Lo aclaro porque no vaya a ser que vengan a inscribirse y piensen que se va a utilizar las fotocopias que están del año pasado. Cambió eso. Tienen que traer DNI, fotocopias de los títulos de primaria, secundaria o los que tengan de terciario también, los antecedentes laborales, cursos de manipulación de alimentos, de cocinero de escuela. También tienen que presentar un certificado de aptitud física que se expide en el hospital o en las salas de primeros auxilios. Tiene que ser un ente oficial. Bueno, y una vez cumplimentados todos estos requisitos, pueden inscribirse. Y a partir de allí, ¿cómo se abre la espera? Bien, bueno, los vamos a esperar de lunes a viernes de 9 a 15 horas. Se conforma el listado con la gente que se anota por orden de méritos. Se le da un puntaje a cada título y cursos que se presentan y los antecedentes laborales. Luego ese listado se eleva a la Dirección de Recursos Humanos en La Plata y ellos lo aprueban. Primero pasa por la firma de los consejeros, de los sindicatos, se envía a La Plata y se aprueba cuando está aprobado, que suele ser en diciembre o primeros días de febrero, depende de las problemáticas que se presenten, porque se puede recurrir si no estás de acuerdo con el puntaje. Se aplica a partir del mes de marzo. Bueno, es decir que es muy importante remarcar que todo aquel que se haya escrito con anterioridad deberá realizar el támite de cero nuevamente. Sí, presentar toda la documentación, porque estábamos acostumbrándonos a que la documentación que quedaba acá en el legajo se volvía a utilizar, pero este año arrancamos todo a nuevo. Sobre el final, la selección argentina está ya jugando en vivo contra su par de Uruguay. Por supuesto, aquí vemos un remate del equipo argentino o del equipo uruguayo? Del equipo argentino, muy bien, muchas gracias. El equipo argentino que ahora tiene que sufrir un contragolpe y mejor nos vamos hasta mañana, antes de que tengamos que sufrir. Bueno, argentino, Uruguay, un clásico. Messi está nuevamente en la cancha. Ahora hay un cambio de esquema en el equipo. De todas formas, se espera con ansiedad que este equipo vaya asentándose y que de todas formas la selección argentina logre buenos resultados. Nos despedimos esta mañana cuando nos reencontremos a partir de la hora 20 en vivo y en directo en una nueva emisión de TVS 5 Noticias. Agencia Torrada, donde la emoción de jugar y ayudar se hace realidad. I know what I came to do and that ain't gonna change So go ahead and talk your talk, cause I won't take the bait I'm over here doing what I like, I'm over here working day and night And if my build ain't real enough, I'm sorry for you, babe Agencia Torrada, Hipólito Yrigoyen 68, Mar de Ajo Do it, do it, do it, do it, do it In the park, on the beach Do it with me, in Spain Agencia Torrada, Hipólito Yrigoyen 68, Mar de Ajo . . . ¡Suscríbete al canal!